Música Gracias por venir, estoy para servir. Música Desde que nací, lo sé, Jesús, María y José, Sagrada Familia, me protegen con su hermano, por eso lo quiero dar. Música Ruego que el pueblo entienda, el mar no es una tienda, te da lo que tiene, el pescado va y viene. Música Yo espero, no me desespero, el hombre propone, y en el mar Dios dispone, un gorro desmineroso, el todopoderoso. Música En mi gotecito cosechaba, lo que el mar me regalaba, lo que pude aprovechar, me consuelo, mirando el mar. Música Música De vapor a estrixote, de proa a poco, brinda con tu cosa, salud en este día, salud en armonía. Música Música Es tu bonita, es tu caleta, es tu coachita, aquí pones tu lemón y te llevas pa' tu maldito. El liso y peruana como tú, arriba con Perú. ¡Aplausos! Gracias por sentirme diciendo, con todo mi sentimiento, gracias pueblo, sufrido y generoso de ustedes. Estoy orgulloso, soy del Perú, hora de zarpar, nos vamos a llamar, vamos a llamar, ¡alba calento! Ver para creer, todavía tenemos pensadito que comer, dedicado a mi rey, dedicado a para ustedes. Señora Asistente Alfa Blanco, hoy es cumpleaños del señor Brad y Victoria, tengan las palmas, hermanos. ¡Bien sabe lo que se ha regalado, José Aguero! ¡Bien sabe lo que se ha regalado, José Aguero! Lo voy a fหนiar, le voy a regalar la felicidad, hijo padrita. ¡Tú no pides! ¡Tú no pides! ¡A ti! ¡Bien sabe lo que se ha regalado, José Aguero! ¡Feliz Primero!